Expreso mi profundo agradecimiento por convertirme en una persona mejor cada día. Mis sinceras gracias, gracias, gracias. Siento una profunda gratitud por la capacidad de atraer lo que deseo a mi vida. Agradezco de corazón, gracias, gracias, gracias. Valoro de todo corazón la salud y fortaleza de mi cuerpo. Agradezco, agradezco, agradezco. Estoy agradecido de corazón por mis buenas acciones. Mis gracias, gracias, gracias sinceras. Aprecio con gratitud cada nuevo día de vida. Mis gracias, gracias, gracias más sinceras. Mi corazón se llena de agradecimiento hacia aquellos seres que me acompañan en mi camino. Gracias, gracias, gracias. Siento profunda gratitud por mi conexión con la fuente divina. Gracias, gracias, gracias. Expreso mi agradecimiento sincero por la abundancia ilimitada que disfruto. Gracias, gracias, gracias. Estoy agradecido de corazón por tener un hogar cómodo y armonioso. Gracias, gracias, gracias. Valoro con gratitud la oportunidad de tener un trabajo digno. Mis gracias, gracias, gracias sinceras. Expreso mi agradecimiento de corazón por todas las bendiciones que llegan a mi vida. Gracias, gracias, gracias. Siento profunda gratitud por mi capacidad de amar. Agradezco de corazón, gracias, gracias, gracias. Valoro con gratitud la abundancia financiera que poseo. Gracias, gracias, gracias. Agradezco sinceramente la sensación de plenitud que emana de mi ser. Mis gracias, gracias, gracias. Mi corazón se llena de agradecimiento por mi familia. Gracias, gracias, gracias. Estoy agradecido de corazón por permitirme existir. Gracias, gracias, gracias. Valoro profundamente vivir el momento presente. Agradezco, agradezco, agradezco. Siento una profunda gratitud por mis relaciones saludables. Gracias, gracias, gracias. Expreso mi agradecimiento sincero por vivir en coherencia con mis pensamientos, palabras y acciones. Gracias, gracias, gracias. Agradezco sinceramente cada oportunidad que se presenta en mi vida. Mis gracias, gracias, gracias. Valoro con gratitud la capacidad de crear mi propio destino. Gracias, gracias, gracias. Siento profunda gratitud por mi intuición. Agradezco de corazón, gracias, 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 gracias. Expreso mi agradecimiento sincero por vibrar en la frecuencia del amor. Gracias, gracias, gracias. Mi corazón se llena de gratitud por tener una mente tranquila. Gracias, gracias, gracias. Agradezco sinceramente la liberación de mis cargas emocionales. Mis gracias, gracias, gracias. Valoro con gratitud la capacidad de soltar y fluir. Gracias, gracias, gracias. Siento profunda gratitud por poder expresar mis emociones. Agradezco de corazón, gracias, gracias, gracias. Expreso mi agradecimiento por vibrar en gratitud cada día. Gracias, gracias, gracias. Mi corazón se llena de agradecimiento por mi fortaleza y poder interior. Gracias, gracias, gracias. Agradezco sinceramente al universo por su inmensa perfección. Gracias, gracias, gracias.